En Armadillo de los Infante, la División Caminos de la Guardia Civil Estatal capturó a dos presuntos polleros. Los hechos tuvieron lugar en el libramiento oriente sobre el kilómetro 32 más 800, en donde fueron detectados los tripulantes de una camioneta marca Dodge Modelo 2007. Un conductor solicitó el apoyo y la presencia en la División Caminos, al indicar que los pasajeros de una unidad, con las características antes referidas, le había cerrado el paso, haciendo que pusieran en peligro su integridad. Por ello, les dieron alcance metros adelante del eje carretero, indicando al conductor que se detuviera. Tras entrevistarse con el conductor y el copiloto, los elementos de la Guardia Civil notaron que en la parte trasera de la unidad había tres mujeres que aparentemente se escondían, hecho que alertó a las autoridades, por ello les solicitaron a sus credenciales o algún documento que las identificara, indicando ser de origen salvadoreño guatemalteco y no contar con algún amparo que les permitiera su estadía legal en el país mexicano. Por lo anterior, se le hizo de conocimiento a Gerardo, de 33 años y Carlos, de 38, que serían detenidos por probable tráfico de personas y delitos contra la salud y la seguridad de tránsito.